VM Radio presenta En esta ocasión, tal y como lo prometió la semana pasada, Luis nos hablará un poco de parásitos. Vamos a verlo en What's Movie On. Hola, yo soy Luis Rodríguez de What's Movie On para Zen News. Lo prometido es deuda y les dije que íbamos a hablar de la película ganadora a múltiples Óscares, cuatro, y rompiendo todos los récords. Vamos a hablar de Parasite. Parasite, el ganador de Oscar de Mejor Director, Bong Jo, llega con su historia más íntima, que trata sobre una familia pobre que vive a escasos recursos en un departamento que apenas tiene para qué comer, se le ofrece una oportunidad a uno de los hijos. Tiene que ir con la familia Park, que es una familia multimillonaria de Corea, de las altas cabezas, a enseñarle inglés. El único problema de este hijo es de que no tiene ni título universitario ni ningún papel, entonces empieza a falsificar todo que es el gran profesor de inglés que promete ser. Al momento de entrar a esta familia, ya le empiezan a pagar excelente y empieza a escuchar rumores de que buscan a un profesor de arte y él inventa que conoce a alguien experta ganarte. Ahí es cuando invitan a su hermana, pero la familia rica a la familia Park no sabe que es su hermana, entonces él lo invita solo para ganar más dinero y así poco a poco la familia pobre entra a la familia rica teniendo mucha paga, pero al momento de entrar a la familia se vuelven unos parásitos. Pero ahí no se detiene la película, hay unos giros muy inesperados con la antigua ama de casa. Hay unas cosas muy ocultas en Corea, pero no les puedo contar toda la película porque este es el estilo del cine surcoreano, los giros inexplicables. Yo les tengo que recomendar esta película. Personalmente mi película favorita del año era Avengers Endgame, pero vi esta película, sí, hace dos días y rompió todos mis estigmas de las películas y wow, tengo que decirles que es mi película favorita del 2019. Sí, ya sé, se estrenó en México un poco tarde por a mediados de noviembre, pero tienen que irla a ver a cines, es su oportunidad de apreciarla en cines y caray, cuatro ganadores del Oscar de Boomhullo habla de lo excelente película que es. No se la pueden perder en cines, en cualquier complejo va a estar, pero así corriendo. Yo soy Luis Rodríguez de What's Moving On para hacer. Ahora Arely nos trae una nota acerca del Ballet Nacional de Inglaterra a México. Veamos qué nos cuenta. Ballet Nacional de Inglaterra se presentará por primera vez en México. El proyecto es una suma de esfuerzos de la Embajada Británica en México y la Secretaría de Cultura Federal, así como de instituciones privadas. El Ballet Nacional de Londres, del que forma parte el prestigioso bailarín mexicano Isaac Hernández, se presentará por primera vez en México con Giselle. Se presentará el jueves 7 y viernes 8 de mayo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Giselle es una mirada hacia el lado oscuro y siniestro de la historia de los espíritus de las doncellas muertas. Esta obra ha sido aclamada y premiada como una de los mejores espectáculos coreográficos europeos, además de que el montaje cuenta con decorados y vestuario de Tim Gimp, colaborador del cineasta Ann Lee. Esta es la primera vez que Isaac Hernández se presentará con su actual compañía en México y Latinoamérica. A continuación, vamos a ver qué nos trae Elena en esta sección de música. El grupo The Rock, The Strokes, están de vuelta después de 7 años ausentes por un nuevo álbum. Se va a llamar The New Abnormal y hasta ahora han sacado dos canciones en anticipación, At The Door con un video animado y Bad Decisions en una marcha para el candidato presidencial de Estados Unidos, Bernie Sanders. Aquí anunciaron que The New Abnormal vendrá el 10 de abril y será producido por Rick Rubin. ¡Espéralo! Este será el primer año en el que se inaugurará Cancún Music Week, que irá más allá de solamente ser un festival musical. Este evento consistirá de conferencias sobre la industria de música electrónica en Latinoamérica y dedicación a un espacio para hacer alianzas y descubrir nuevos artistas de este género musical. Por supuesto, no harán falta fiestas lujosas y pequeños conciertos, así como celebraciones de apertura y clausura del evento. Se planea que se lleve a cabo del 3 al 9 de agosto. Si te interesa ir, puedes visitar cancúnmusicweek.com. Buenas noticias y buena música, solo aquí en Send News. Ahora vamos con el silbatazo, lo más relevante del deporte con Adrián Mandujano. Vamos a ver que esto. Tenemos nueva casa aquí en VM Lomas Verdes y vamos a ver todo lo que se vio este jueves 13 de febrero, entrevistas, lo que se vio dentro de la cancha y la nueva noticia que nos dejaron ver con VM. En Linses México nos dejaron ver en sus redes sociales lo que podía venir en la nueva casa, la nueva alfombra, las nuevas remodelaciones que se le venían al campo. Pero antes de eso nos fuimos a entrevistar a unos jugadores y a un coach para saber lo que esperaban de esta nueva alfombra que les estaba otorgando la universidad y estas fueron sus reacciones. En Radio Social nos dejaron ver los colores posibles del campo, si va a ser rojo, si va a tener algunos divos en verde, algunos divos en blanco. Todavía no estamos muy seguros de lo que va a haber, pero ¿a usted le gustaría que hubiera otro color, que sea rojo o algo así? Siempre, siempre la expectativa del color es importante. Muchos de estos muchachos obviamente, que sea rojo, que sea realmente eso para mí no es lo importante. Sí va a vestir, sé que la universidad hizo el esfuerzo para que el campo quede en las mejores condiciones y que tenga la más alta calidad. Y yo creo que lo más importante es que hubo ese cambio que ya era necesario y obviamente va a ser motivante para todos los muchachos de todas las categorías para empezar un año compitiendo al mejor nivel en México. ¿Cuál es la expectativa que tienen en su categoría? Ganar un campeonato, por supuesto que podemos ganar un campeonato. Linses es un equipo muy competitivo y pues siento que ahorita con la remodelación del campo va a ser un nivel de juego mucho más rápido, ya que las yardas se van a ver mejor, por obvias razones que es un campo ya nuevo, remodelado. Y pues la verdad espero muy buenas expectativas de este nuevo campo. ¿A usted cuál era lo más difícil de estar entrenando a sus chicos ahí en ese campo tan lamentablemente lastimado por el tiempo? ¿Tenía alguna dificultad? ¿Le tocó ver alguna lesión o algo de ese tipo? Pues al final siempre cuando un campo tiene ya algunos años y siempre es importante cambiarlo, realmente no había una dificultad, obviamente sí hubo algunas lesiones, pero siempre el deporte, bueno este deporte en particular tiene esa parte, que podemos tener chavos lesionados por la magnitud o por la esencia del deporte, entonces realmente no tenemos problema en esa cuestión, pero siempre es importante ir renovando y obviamente para ellos va a ser muy motivante que el campo sea nuevo, que estemos iniciando un nuevo año y estemos empezando todas las etapas de nuestras categorías. Era importante una remodelación y pues como dices lo que más me gustaba era sin duda el centro, el centro del INSE, el tamaño, el color, todo me parecía, o sea, que se veía bastante bien. Bueno y con este campo nuevo que les están entregando o que les van a entregar en unos minutos, ¿qué exigencias crees que pongan los coaches que sean más exigentes, menos exigentes, que les pongan otro tipo de ejercicios por lo nuevo del campo? Pues no, la verdad es que los coaches siempre han sido muy disciplinados, siempre tenemos orden, siempre es mucho trabajo y siento que no, la verdad es que el INSE es un equipo muy competitivo. ¿Cuál es el objetivo principal ya que les van a entregar esta nueva alfombra que va a ser espectacular y les está entregando a la universidad esta instalación tan bonita? En nuestro programa realmente nuestra filosofía obviamente es que ya sean estudiantes atletas, lo principal obviamente que estudien y estén bien en la escuela en esta parte y obviamente en la parte deportiva competir al máximo nivel en todas las categorías, particularmente obviamente en la categoría juvenil que está a mi cargo, ser campeones nacionales es nuestro objetivo desde el día uno del año y queremos obviamente trabajar para ello en todo el año. Vimos aquí los testimonios del coach y los jugadores y en 2010 se inauguró esta casa aquí en VMLomas Verdes y 10 años después, ahora en 2020, nos remodelan todo, nos dan un nuevo lince, una nueva alfombra y un estadio que se ve demasiado de college y nos dejaron ver otra gran noticia, que los Raptors de la LFA van a jugar en casa, aquí en el home, ya se jugó su primer partido entre pioneros y Raptors, los Raptors llevaron la victoria 19 a 2 y pues esperemos que esto sea un gran preámbulo para la temporada de los Raptors y que ahora sí logren ese gran supertazón mexicano. Y bueno, esto fue todo de mi parte, yo soy Adrián Mandujano de El Silbatazo para Zed News, nos vemos en la próxima. Y claro que no podía faltar tu sección favorita, los memes de esta semana a cargo de Axel Olarios. Vamos a ver qué memes nos traen. Los memes de la semana. No puedes negar que hoy en día la mejor parte de entrar a las redes sociales es para checar los famosos y adorados memes. Esos que a pesar de a veces tirarte una pedrada, terminan por hacerte reír. Es por eso que Zed News te trae los mejores memes de la semana. Sí, creo que no hay algo más difícil. Ah, por eso. ¿Se va a poner así, profe? Pues órale. Oh, es verdad. Justo como lo imaginaba. A mí no me digas qué hacer. ¡Camuflaje! ¡Camuflaje! ¿Qué tesla ni qué nada? Mi bochito de mis poderosísimas águilas de la América y solo para ti, mamá. ¡Hey! Únete a nuestras redes sociales y diviértete con nosotros. Videos de calidad, originales y muy divertidos. Dale un vistazo. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Miles de personas saben de lo que hablo. Yo soy Axel Olarios y los esperamos por allá. Amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos. Les dejamos aquí las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como arrobaVMRadioMéxico y en Twitter como arrobaVMRadio-México. Adiós. Dlevardo. Det las redes sociales en Instagram como arrobaVMRadioMéxico. Música Gracias por ver el video.